Yo nací en Caracas, en una parroquia, bueno ahora es parroquia, antes no es una parroquia, en un lugar llamado Los Chagoramos, Valle Abajo, y la primera, es un lugar de clase media popular, allí en la iglesia de San Pedro es muy conocido, allí me bautizó el Padre Luoro.